Él llegaba, yo dormía, en silencio se acercaba, me dejaba una caricia y en sus brazos me tomaba. Cuando su cuerpo sentía, poco a poco despertaba, y mi miedo se moría, cuando él me hablaba. Tranquila, amor, tranquila, duerme que soy yo, mi vida, y yo le creía. Tranquila, hasta que un día sin querer descubrí que era todo mentira. Esas caricias no eran solo mías, ni las palabras que siempre decía. Yo era dueña de la noche, pero ella del día. Y todo el tiempo que nunca me daba, todo ese tiempo de mí se reía. Yo era dueña de la noche, pero no de su vida. Era todo mentira. 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 Todo el día ya ha cambiado, aunque él no lo sabía. Yo trataba de olvidarme, pero era inútil, no podía. Tan profundo y tan grande, era el amor que yo le daba. Que no podía acostumbrarme a saber que me engañaba. Él llegó, yo no dormía, en silencio lo esperaba, cuando se acercó a abrazarme. Puse fin allá a su vida, y vinieron a buscarme. Estoy aquí desde aquel día, y en la noche al acostarme, aún lo escucho todavía. Y yo me reía, porque al final sin querer descubrí que no me mentía. Estas caricias que eran solo mías, todo fue invento de mis fantasías. Yo era dueña de su vida, y ella no vivía. Y una mañana me marché a buscarla, para estar juntos como el primer día. Y al encontrarme, me abrazó y me dijo, tranquila, amor, tranquila. De acuerdo a la慢ación, amor, tranquila. Gracias por ver el video